Muy bien, 16 con 38 minutos, ya estamos con Poetas del Mundo, este día 14 de junio de 2016, como de costumbre, los jueves, jueves 16, también Poetas del Mundo, para entrar en la literatura, para dar a conocer, cierto, los semilleros, también sus trabajos que van ejecutando. Y, una vez más, estamos reunidos esta tardecita con los panelistas acá principales de Poetas del Mundo, Ruth Godoy y Hernán Ferreira, quienes están trabajando a full este año con Poetas del Mundo, como siempre lo han hecho. ¿Cómo estás, Ruth? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Francisco? Es una alegría estar nuevamente en el micrófono de Radio Polar, aquí estos muchachos están medio desordenados, entonces por eso estoy yo riéndome. La verdad es que ahora tenemos una gran labor, cual es tratar de volver a sacar la directiva de Poetas del Mundo, porque ya la directiva ya se nació. ¿En eso andaba entonces el personaje? Claro, sí, ese personaje, claro. Anda buscando eso, pero claro, anda buscando. Claro, solamente quiere captar más socios. Quiere captar más socios, claro. De Poetas del Mundo. Se va a pasear por los raros. Ya, muy bien. No, lo que pasa es que, ¿en serio? Sí, en serio, sí. Este sábado nos vamos a reunir para información del caballero que está frente a mí y para juntarnos a hacer nuevamente la directiva, porque tenemos muchas cosas que tenemos que hacer. Lo principal es, en la primera instancia, en el próximo año, hacer el segundo encuentro internacional de poetas. Y ese es el principal motivo que tenemos que hacerlo, porque ya la gente ya quiere venir a Punta Arena. Ya. Y están bien motivados. Así que es México, Estados Unidos, Argentina. Entonces, eso es nuestra prioridad, hacer ese encuentro el próximo año. Y usted ha hablado de su personaje que está al frente suyo. Así que aquí nos va a mostrar Camilo ahora, este personaje. ¿Cómo está el Dani? ¿Viste saludarlo? También gusto, muy a gusto aquí en Radio Bular, me encanta estar acá, digamos, en este espacio que siempre nos da Radio Bular para hablar de cosas que la gente no siempre habla. Hay que de la poesía, de la belleza, como un programa, la belleza del pensar. Y por tanto, estamos acá felices y vamos a leer unas cositas que creo que la gente le va a interesar. Bueno, lo que hiciera Ruto, entonces, ¿se va a presentar también para esta terna de candidatos para seguir trabajando con poetas? Bueno, lo que es importante. Sí, voy a postular, digamos, a hacer mi debut postulando, digamos. Está bien, ¿eh? Que no vaya a tratar de conseguir votos. Claro, ¿por qué? A la casa de votos. Y eso, Ruto, es para que después hagan este encuentro internacional y lleguen todos estos personajes. Este personaje. No, lo importante es tener una buena directiva porque, de verdad, yo ya estoy medio desgastada y quiero nuevos bríos. Entonces, hay varios personajes, como el caballero presente al frente, está el señor Gralia, está la señora que ganó el concurso de Nuestra Tierra, Nuestra Casa, que es la señora Brasio Vidal. Hay varias personas que se están sumando a este movimiento y eso me tiene muy contento. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Claro, porque usted dice, y usted también quiere dejar la zona más adelante también. Sí, así que quiero, pero con este personaje que está presente, nada que es complicado. Nada que complica. Ya anda buscando votos ya. Ya anda buscando votos ya, entonces. Ya. Bueno, Hernán, el trabajo que nos trajiste entonces también para nuestros auditores, televidentes también, para que conozcan esto que estás comentando, toda la historia. Sí, sí, no es propiamente tal una poesía, pero la verdad que es tan bella la carta, tan bella la carta. Y dice tantas cosas que yo creo que la gente, a medida que nos escucha, se va a identificar con esto. Esta es la carta del jefe de Seattle al presidente de los Estados Unidos, que, a ver, una breve historia. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en el año 1854, le envía una carta, oferta, al jefe de Seattle, de la tribu suwamish. Para comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos, que hoy forma parte del estado de Washington. Quería comprarse. Ustedes saben que el hombre blanco, ¿cierto?, vino de Inglaterra a Estados Unidos, ¿cierto?, ahora lo que era hace tiempo, no era Estados Unidos, ¿cierto?, a sus territorios. Y, entonces, se hace toda una conquista, la famosa conquista del oeste, ¿cierto?, y, entonces, en algún momento, este presidente de los Estados Unidos le pide comprarle las tierras. Después de las matanzas, le pide comprarle las tierras. Y, entonces, el jefe de Seattle le responde, en una carta, también. Y, entonces, dice, el gran jefe blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El gran jefe blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Mucho apreciamos esta gentileza porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. El gran jefe blanco de Washington podrá confiar en la palabra del jefe de Seattle, con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones. Como las estrellas inmutables son mis palabras. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es, para nosotros, una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena en las playas, la penumbra de la densa selva, cada radio de luz y el zumbadre de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de esta tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el gran águila son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los zorcos húmedos y las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco en Washington manda a decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho para nosotros. Pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada. Y deberán enseñar a sus niños que ella es sagrada, que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él, una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquiera otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados. No se preocupa, roba de la tierra aquello que sería de sus hijos y no le importa. La sepultura de su madre y los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que pueden ser compradas, saqueadas, vendidas como carneros o adornos coloridos. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solamente un desierto. Yo no entiendo, nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez porque yo soy un salvaje y no comprendo. No hay un lugar quieto en la ciudad del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda oír el florecer de las hojas en la primavera o el batir de las alas de un insecto. Más, tal vez sea porque yo soy un hombre salvaje y no comprendo. El ruido parece solamente insultar los oídos. ¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de las ranas alrededor de un lago? Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del viento encrespando la superficie del lago y el propio viento, limpio por una lluvia diurna o perfumado por los pinos. El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas comparten el mismo aire. El animal, el árbol, el hombre, todos comparten el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira. Como una persona agonizante, es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestra tierra al hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros. Que el aire comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro, también recibió su último suspiro. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar donde hasta el mismo hombre blanco puede saborear el viento azucarado por las flores de los frados. Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, impondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi un millar de búfalos pudriéndose en la planicia, abandonados por el hombre blanco que les abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humiante de hierro puede ser más importante que el búfalo, que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir. ¿Qué es el hombre si los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurre con los animales en breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión en todo. Ustedes deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceriza de sus abuelos, para que respete a la tierra, diera a sus hijos que ella fue enriquecida con la vida de nuestro planeta. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres se escupen en el suelo, están escupiéndose a sí mismos. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están relacionadas con la sangre que une a la familia. Hay una unión en todo. Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida, él simplemente une a sus hilos. Todo lo que hiciera el hombre al tejido lo hará a sí mismo. Ustedes podrán pensar lo que poseen, como desean poseer nuestra tierra, pero no es posible. Él es el dios del hombre, y su compasión es igual para el piel roja como el hombre piel blanca. La tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su creador. Los blancos también pasarán, tal vez más rápido que todas las otras tribus. Contaminen sus camas, y una noche serán sofocados por sus propios desechos. Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por las fuerzas de Dios que los trajo a estas tierras, y por alguna razón especial, les dio el dominio sobre la tierra y sobre los hombres piel roja. Este destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos tomados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados del olor de muchos hombres, y la visión de las montañas obstruidas por hilos de hablar. ¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció. La vida ha terminado. Ahora comienza la supervivencia. Mire que bueno... Ya sabía bien que tú... Y estamos hablando de 1854. Y lo que trajo usted rescató y lo trajo acá al medio para sensibilizar a la gente de todo lo que ha significado. Y claro, la vida como sigue desarrollando con estos orígenes. Y después viene, claro, el que es un poco más inteligente, quizás, social, un poquito más inteligente, y empieza a asallar contra las tierras, contra los animales. Y ahí tenía razón. Claro, porque ahí nos está enseñando el amor que debemos tener en la tierra. Claro. Porque esa es la tierra que nos da vida. Sin la tierra nosotros no somos nada. O sea, no... El hombre blanco fue el que... Hice una tremenda desolación con respecto a los aborígenes. Y ellos ya eran sabios al decir eso, de que venía lo peligroso para la tierra, que venía la destrucción de ella misma. Y que ya está. Y que ya está. Y esto ya no se va a revertir tampoco, sino que ya vamos, lamentablemente, para allá. Y bueno, uno ya vivió sus años, y quién va a quedar en la tierra son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y que el planeta ya va a estar, pero... Destruido. Saturado, de mecanismo, de mecanismo, de todo, porque se habla ya de la robótica, la robótica va a implementar y va a matar al hombre, en la herramienta, en el trabajo, en todo. Ya la tecnología está avanzando a full de que, con apretar una tecla, se puede hacer muchas cosas. Y el tema también de los mares, porque los mares lo están depredando poco a poco y ya no hay vida en el mar. Claro, entonces, si uno vuelve a analizar esa carta, claro, se encuentra con situaciones que recién estaban comenzando por 1800 y tanto. 24, 150 años acá, ya. Lo traje, porque, insisto, como está escrita, además, hay mucha poesía, cuando dice, la tierra no pertenece al hombre, es el hombre que pertenece a la tierra. Y a medida que intentamos eso, nos cambiaría mucho nuestra vida acá. Nosotros somos parte de esta tierra. No es que nosotros vamos a comprar o vender las tierras. Somos parte, como los animales, como las plantas, como el viento, como los ríos. Somos uno más. Somos uno más. Y todos tenemos derecho a vivir ahí. Y otra parte que me encantó, contaminen sus camas y una noche serán sofocados por sus propios desechos. Ya lo dijo hace 160 años, ya casi, atrás. Y en esa época existían unas planeras inmensas, digamos, que no existen, sin ciudades. Pero ya este jefe Isiato visualizó, ilumbró lo que venía el hombre blanco a hacer. Son pocos lugares vírgenes que quedan del planeta allá, que no ha sido intervenido por la mano del hombre. No ha sido intervenido. Yo creo que, no sé, porque no he recorrido mucho, tú me sacas de eso, de que nuestro territorio creo que todavía quedan lugares vírgenes. Todavía. Y por eso que el americano, el turista, ingresa a nuestra... Viene, porque se encuentra con la naturaleza. Se encuentra con ese pajarito, se encuentra con, no sé, con el bosque, tocar el bosque, de aspirar, aspirar ese aire que no tienen estas grandes capitales. Ellos están aburridos del cemento. Claro, cemento. Y todo artificial. Todo artificial, sí. Yo creo que le recomiendo a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, que busquen en internet, ¿cierto? Esta carta del jefe Isiato. Es preciosa la carta y nos hace reflexionar. Este hombre salvaje, como dice, yo soy un hombre salvaje. Quizás no sé de la vida. Claro. Lo único que sé es que la Tierra, ¿cierto? Somos parte de la Tierra. Lo único que sé es que si contaminamos, nos ven mal a todos. Lo único que sabe es que ellos se alimentaban de eso. Y que se alimentaban de eso. Ah, se alimentaban. Y que tuvieron que matar búfaro, como dice él, búfalos pudriéndose. ¿Para qué? Para hacer el tren. No importaba los animales. Vamos a hacer el tren. Bueno. Mira, yo traje, no me quedé de acuerdo con Hernán, pero traje un día como hoy, nació Harriet Becher. Ella fue, nació el 14 de junio de 1811 en Estados Unidos y murió el 1 de julio de 1896. hizo La Cabaña del Tío Otón. La Cabaña del Tío Otón habla de la vida en escaditud. Claro. Es preciosa esa nación. Muy hermosa. Así que, mira, no me había colocado de acuerdo con él, pero mira, trajimos las dos cosas. Bien enfocado, bien enfocado por lo mismo. Porque, de verdad, yo vi en la televisión B el masacre que hubo en Estados Unidos. Sí, Armando. la hermosa serie de raíces que dieron a su moño a vos libros y la hermosa serie de raíces. Pero está hablando del masacre de ahora. Del masacre de ahora. Del masacre de ahora. De Orlando. Está aburrido. ¿Cómo se van exterminando? No estamos exterminando nosotros mismos. Claro. O sea, esa ansia de poder que tiene, ¿a dónde queda la bondad? Yo hoy día estuve leyendo un artículo que sale en el 14 y hablaba de la bondad y de la amabilidad. ¿Qué cuesta tener un poco de bondad? ¿Qué cuesta tener un poco de amabilidad? Desde el espacio de un señor ya con sus años. Saludar. Buenos días, buenas tardes. La gente se siente bien. Todo eso se está perdiendo. Todo eso se está perdiendo. Lo que pasa es que no hay un sentido de comunidad. Sí es lo que pasa. No hay un sentido de comunidad. Porque lamentablemente los adultos a veces no enseñamos suficientemente a los niños que vivimos en una comunidad. Y por eso es que la gente cuando va a la calle y bota algo en la calle, un desperdicio en la calle, dice, bueno, no pasa nada. Sí pasa. Nos pasa a todos. Y lo ve el niño. Y lo ve el niño. Y el niño cree que eso es normal. Que eso es normal. Y si lo hacen los padres, bueno, para él esto es normal. Y ver una sociedad contaminada en realidad no es un tema solamente mío, es un tema de todos. Y contaminada en cuanto a ambiente, en cuanto a personas. a ruido, nos afecta a todos. Como dice acá este jefe de Seattle, hay una unión en todo. Entonces, porque vivimos en comunidad. Y cada elemento que se echa a perder, cada cosa que se degrada, va a afectar necesariamente a la otra. Entonces, cuando no tenemos este sentido de comunidad, da lo mismo en realidad. Da lo mismo si no soy amable, porque en realidad la gente dice, no soy amable con ese. Sí, pero es que ese, hay un comercial muy bueno que decía que en la mañana la señora me ligaba con el marido, el marido salía enojado y se subía al micro, entonces, como estaba enojado, retaba al chofer y le daba al micro. Como el chofer del micro se enojó, el niño se subía, el escolar se enojaba con el escolar. Comete con la otra persona para desahogarse. Efectivamente, y ahí se produce una cadena, un ciclo vicioso, digamos, y estamos metidos en eso. Cuando dicen que cuesta ser amable, ya, perfecto. Pero ¿qué cuesta ser amable con el chofer? Nada. Y el chofer va a estar más contento y va a llevar a los pasajeros más contentos y el pasajero dice, uy, qué amable. Pues cuando uno es amable con nosotros, dice también que es amable con los demás. Pero como no es sentido de comunidad, esto se pierde. Y no, lo que te digo es que la bondad va de la mano con la mayoría. Por supuesto. Obviamente una persona bondadosa normalmente, o naturalmente va a ser amable. Pero aunque no sea bondadosa, por último, hacer el ejercicio de ser amable. Aunque ya la persona no sea muy bondadosa y sea medio malandrín, ¿qué le cuesta ser amable? Claro. Y lo otro que vi yo de la tele, igual, el tema ese del barro jarana. O sea, tuve la destrucción de lo que hicieron, más chiquillos y realmente da pena. O sea, ¿cómo está la juventud de ahora en el sentido de que todos destruyen, se están destruyendo ellos mismos, se dan cuenta, se destruyen ellos mismos. no tienen valores. No tienen valores. No tienen valores y la otra es que esta mente pensante de estos jóvenes viene de la formación. Porque lo decía yo también sobre eso mismo de ellos, por ejemplo, usted no estudió, usted estudió en establecimiento que está vigente. Ahora, ¿quién está estudiando? Sus hijos. El día de mañana van a estudiar sus nietos. Entonces, estos jóvenes, ¿cómo no piensan de que están haciendo un daño a futuro? Porque ellos van a terminar y se van a ir. Si no, va a quedar el resto de la cola de atrás. Es que uno no puede exigirle que piense porque son niños. Si es el punto, perdóname, son niños. Y cuando se le exige y cuando, perdóname, no me voy a ganar estas cosas, pero cuando a un niño, un niño de tercero medio, cuarto medio, se le sienta al lado de un ministro, de una autoridad educacional nacional, ¿qué se le está diciendo? Ah, ustedes tenemos el mismo derecho. Y cuando al niño no le dan lo que quieren, ¿qué hace un niño? Patale. Entonces, si yo le estoy diciendo al niño, porque es un niño, 13 años, 14, 15, 16, 17, es un niño, puede ser muy inteligente, pero no es maduro. No es maduro. Falta de experiencia. Falta de experiencia. Y entonces le están diciendo, mire, yo voy a discutir de educación de igual a igual. Cuando, perdóname, no le ha ganado a nadie. Ni siquiera sale de cuarto medio todavía. No le ha ganado a nadie. Y está discutiendo sobre la educación de este país. O sea, algo está mal acá. Algo está profundamente mal. Y eso viene de los padres. Y no se trata de más democracia o menos democracia. Entonces no es un tema de democracia. No es un tema de gobierno tampoco de gobierno de turno. No es un tema de democracia. Es un tema de decir de valores y de decir si son niños y ustedes esperen. Cuando estén grandes discutamos. Así como discuto con sus padres. Porque yo con sus padres voy a discutir de educación. Por ello voy a discutir. Pero con un niño yo no voy a discutir de educación. Le podré discutir otras cosas, hablar de otras cosas. Mil de cosas que podemos hablar. Pero sobre el rumbo de educación con un niño de 15 años, de 17 años, ¿otras cosas sí que lo harías? Sí, pues. Bueno. Yo, por ejemplo, otro día fui a un taller literario donde decían en qué escuela y habían hecho llorar una niña y el niño le tiró el lápiz y la niña estaba llorando porque su papá le había costado harto comprar un lápiz. Entonces yo llevé un cortometraje justamente relacionado con el calafate. Entonces ahí le contaba yo, yo le decía al niño, mira, ¿qué cuesta ser solidario? ¿Por qué hace llorar la niña? Porque el día de mañana tú te... Esa es la rebeldía que están cometiendo los padres en el día de hoy con sus hijos. Porque si a mí me arrepentieron, esos padres jóvenes no quieren que su hijo pase por lo mismo porque esto ha ido cambiando evolucionando. Ahí está el error porque el niño después ya cree que... O sea, le enseñan los derechos. La libertad y todo lo que... Le enseñan los derechos pero no los deberes. Nos vamos a... Ya estábamos justo en la hora... Había temas para rata ahora se oye todos los temas juntos. Ya nos queda el último programa en el jueves así que... Bueno... Va en manteo, ¿no? Así que se sale de aquí el... Nos queda el último programa así que ya el jueves estaríamos encontrándonos en... Poetas del Mundo.